¡Suscríbete al canal! 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 Más de vacaciones, vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar ¡Madre patrita, sí! Vamos a bajar ¡Buenas, Juanita Castro! Feliz Buena, Juanita ¡Baja el aire de nuevo! Vamos a bajar ¡Buenizo! 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 ¡Abranado Chucha! ¡Aquí está levantando de contra! ¡Aquí está bajando! ¡De moros! ¡Uniboy! ¡Arriba los amarillos! ¡Arriba los amarillos! ¡Lucha Linaven! ¡Las vengas a hacer el suyo! ¡Vallamorta! ¡Obraquillo! ¡Alba! ¡Lucha Linaven! ¡Lucha Linaven! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Las vengas a hacer el suyo! ¡Las vengas a hacer el suyo! ¡Las vengas! ¡Las vengas! ¡Las vengas a hacer el sol! ¡Las vengas! ¡Otra vez, otra vez!